¡Bienvenidos a Valencia! Estamos en el barrio de Ruzaza, en la calle Doña Germana, Reina Doña Germana, en el Tarantín Chiflado. Este local lleva abierto desde enero de 2018, hace muy poco tiempo, pero lo está petando porque se lo están currando muchísimo y lo hacen muy bien. Tenía muchas ganas de venir aquí a comer, pero es que además estamos retados. Hoy estamos retados. En el Tarantín Chiflado han preparado un reto para dos personas, que consiste en un montón de comida, que nos van a llenar ahí la mesa de comida. No tengo ni idea de lo que nos van a poner, pero hay mucha comida. Un reto por parejas, así que voy a aprovechar la ocasión para llamar a la que ya es mi pareja de hecho en los retos de comida, que estáis acostumbrados ya a ver aquí, y es a Dave Cheats. Hola, pues aquí estoy. Ha venido hasta Valencia, a Herede, porque nos han retado. Estamos retados y tenemos que ser los primeros en colocar nuestra estrella en la pared de la fama del Tarantín Chiflado. Es una obligación. Chicos, bienvenidos a lo que es 1000,000 de Morales, el Tarantín Chiflado, donde todos lo hacemos con gracia, con diversión, con emoción, con alegría, con sabor, campeón. Fíjame por acá, para el ring de boxeo. Ha! Ok, chicos, hoy estamos entrenando lo que es nuestro primer reto. Retados, nuestro primer reto. Acá tenemos al señor Joe Burger Challenge, en compañía de Dave Cheats. Grandes íconos de las redes sociales, de YouTube, del mundo entero, campeón. Campeones que creen, asumen y presumen que me van a quitar a mí la mitad de lo que tengo en la cena en ingredientes. Están pelados, están equivocados. Chicos, primer reto en pareja. Inauguramos con ustedes. Tenemos nuestro pequeño contrato acá que me tienen que firmar para librarme a mí de todo mal. Os comento, si ustedes creen que me van a ganar a mí primero, tienen que leerse esta belleza. Pero yo voy a hacerlo resumido. Uno, estamos conscientes de que comer de forma agresiva, intensa, como lo hacen ustedes, puede alterar nuestro estilo de vida, nuestro pavé. Ah, bueno chicos, no nos hacemos responsables porque se manchan la barba, porque se ensucian por aquí, porque se ensucian la camisa. Todo lo que pasa en esa mesa es única y absolutamente responsabilidad vuestra, chicos. Que si dormí mal, que me duele la barriguita. No, 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 que son unos hombres ya hechos derechos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Arrancamos, 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 arrancamos entonces. Bueno, firman acá su sentencia de muerte, chicos, y se sientan que lo que viene es... Bueno. Estamos listos para el reto. Un fenómeno, este tío es un fenómeno, esto no puede salir mal, no puede salir mal. ¡Señorita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya ha empezado, ha empezado! ¡Vamos! 31 minutos y 31 segundos es el tiempo que dispones para acabar con toda la comida que hay en las bandejas. El tiempo es exactamente ese, porque es lo que dura el montaje musical que han montado aquí los chicos del Tarantín para amenizar el reto. Hay que comerse todo, como siempre, entre los dos. Da igual que alguno coma más que el otro, o que uno se coma unas cosas y otro otras. Se gana el reto, se acabas en el tiempo. ¡Ale, papi! ¡Ale, macho! ¡Que se siente el árbol! ¡Hola! 31 minutos es el máximo, ¿eh? No hace falta que comáis el 5. Vamos, vamos, patatitas ahí ricas. Esos redondos de la bandeja son arepas venezolanas. Y es el rival a batir. Nunca había comido antes arepas de este tipo, pero son muy consistentes y difíciles de masticar. Por favor, explícadme en comentarios si son así como tomáis las arepas en Venezuela. La hamburguesa, en cambio. No se puede considerar un reto. La hamburguesa es maravillosa y entra sola. Decídmelo sinceramente, ¿qué se os pasa por la cabeza cuando veis esta hamburguesa? Sí, ya lo he visto. Tenía guacamole en la barba, pero es que en ese momento no se puede pensar en eso. Además de las arepas y de las hamburguesas dobles, tenemos una bandeja con nachos bien cargada y otra bandeja con patatas fritas con queso y con alitas rebozadas. Llevamos menos de 10 minutos. Vamos a por ello. ¡Habéis manchado mi imagen impoluta de payaso! ¡El baile del pollo! ¡Habéis manchado mi imagen impoluta de payaso! A falta de 16 minutos nos queda la bandeja de patatas fritas con las alitas. Pero ahora el tiempo parece que va más rápido. ¡Ahí estamos! vamos igual yo estoy seguro que ustedes van a necesitar esto pero seguro que van a necesitar esto claro que si todo es cubierto de cacahuete que se va a morir y llama al 900 a forzar y 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 para rematar el reto necesitamos trabajar en equipo de y se come las patatas y yo las alitas y 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